Bueno, vamos a comenzar el trabajo de esta semana con la invitación que hiciera el Procurador General de la República para que se diera la nueva edificación de Najayo. Está al lado de Najayo Hombre, Najayo Mujeres, que está justo después de salir o en el proceso de San Cristóbal. Por eso se llama Najayo San Cristóbalense. Es un edificio, varios edificios que para mi gusto no están bien. Pero veamos el reportaje y ahí vamos a ir comentando. La Procuraduría dejó en funcionamiento la ampliación de cinco centros de corrección y rehabilitación que operan en diferentes localidades del país, con más de 1.600 nuevos espacios de los 12.000 que están siendo creados en los centros de privación de libertad dentro del plan de humanización del sistema penitenciario. Esta obra, que vamos a ver, que se llama Najayo San Cristóbalense, según la Procuraduría costó 351.423.514 pesos con 37 centavos. Y establecen que son construidas tomando en cuenta por primera vez las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidas como reglas Nelson Mandela. ¿Cuántas personas entrarán acá? En esta son 776, pero en el día de hoy, desde acá ponemos en funcionamiento esta, otra que está al lado en Najayo Mujeres, y otra que está luego en Najayo Hombres, otra que está en Santiago para adultos y otra que está en Puerto Plata para adultos. ¿En total cuánto? Cinco nuevas obras que se ponen en funcionamiento a partir de esta fecha. ¿En este caso, los que están allá en Najayo Hombres, van a venir para acá? Sí, se hará un mixto. Esta cárcel inicialmente era para ciudadanos de San Cristóbal. Tiene 200 y pico de internos, pero muy hacinados, muy apretados. Najayo Hombres debe tener cerca de 1.900 y tanto, con un espacio para 200 y pico. Entonces, con esto, los Najayos y otras dependencias cercanas quedarían ya con cero hacinamiento. Cada persona con una camita y con los espacios necesarios para educación, comedores, talleres. O sea, ya es un cambio revolucionario de un viejo modelo hacinado de imposibilidad de reinserción hacia un modelo orientado a la reinserción. ¿Cuántas celdas? Aquí son 776 nuevas celdas, pero si sumamos las cinco obras que se ponen en funcionamiento, son unas 1.600 que a partir de esta fecha entran en funcionamiento. Muy bien. ¿Ha habido críticas en el sentido de que por qué la Procuraduría tiene que construir? Porque esté supervisada la Procuraduría, si hay irregularidades. Bueno, siempre ha sido así lo primero. Hay 41 obras que se han hecho en el sistema penitenciario, 40 han sido realizadas por la Procuraduría General de la República antes de mi gestión. Esas 40 se hicieron antes de mi gestión. Es decir, fue el diseño que todos los diferentes gobiernos de Estado han decidido porque es más eficiente, es de menor costo. Y cuando tú comparas los costos cuando lo hace la Procuraduría que cuando lo hace otra institución, son mucho más económicos. Es un sistema que tiene controles de seguridad. Tú ingresar adentro de las cárceles para poder ampliarla, te conlleva una coordinación que solamente la misma institución te la puede hacer en un día a día. Te permite también en algunos casos colocar a los internos que quieren trabajar, que te trabajen en la obra y sean contratados por los subcontratistas. Pero lo que hicimos de novedad en esta ocasión fue que se hicieron los procesos de licitación donde quizás por primera vez o en pocas veces en la historia de la República Dominicana no hubo una sola impugnación por la forma tan transparente que manejamos el proceso. También nos permitimos que un contratista hiciera más de una obra porque eran decenas de obras. Entonces, ¿por qué monopolizar en una persona? El que participó y ganó en una ya no puede participar en ninguna obra del plan de humanización, ni para equipamiento, ni para construcción en otra localidad. Y eso permitió que todo el que quisiera participar, participara. Ok, yo veo canchas, hay canchas. ¿Qué otras cosas recreativas puede haber acá? Sí, a todos nosotros nos interesa, todos, toda la ciudadanía, que los internos cuando salgan de aquí no vuelvan a delinquir. Entonces, si tú estableces los mecanismos de educación física, de educación académica, técnica, que lo preparas para que cuando salgan tengan una segunda oportunidad, la posibilidad de que vuelvan a delinquir se reduce muchísimo y eso eleva los niveles de seguridad. Las ventilaciones, porque uno de los problemas es el calor de este país, si no vemos que tengan suficiente ventilación. Todo lo contrario. Es la primera vez que se construye, de todas las obras que hay en el sistema penitenciario, edificaciones que cumplen con las normas de las Naciones Unidas mínimas, denominadas reglas Nelson Mandela. Dentro de esas reglas tú tienes que los espacios tienen que tener un tamaño particular, tienes que, no puedes colocar más de tantas personas en una celda por el tamaño de la misma y tiene que tener iluminación y ventilación. En este caso, existe una ventilación cruzada. Te invito a que pases y puedo mostrarte cómo la brisa cruza de un pasillo a otro y te permite tener un estado, vamos a decir, bastante decente en cuanto a clima y temperatura. Para explicarte un poco, esto es un edificio que llamamos edificio modelo, que lo hemos ido clonando a nivel nacional. De estos edificios debemos haber realizado, o en proceso de realización, cerca de 70, 75 edificios quizás como este, que tú lo vas, los contratistas lo clonan, lo clonan y lo van haciendo igual o similar. Tú tienes, por ejemplo, área de control, donde desde aquí es que se prende toda la iluminación, se controla agua, se controla la salida, o sea, tienes todo controlado para evitar que los internos puedan desalmarte un tomacorriente o un switch dentro de las celdas y hacerse daño o causarle daño a otros. Tienen áreas de lavado y secado para que ellos mismos, pues, hagan sus quehaceres. Esto es un área de esparcimiento dentro del bloque de celdas, donde tienen una televisión y ellos pueden aquí afuera venir y observar programas de televisión, ver a Nuria, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Esto es interesante e innovador y es un tema de derechos humanos. Las reglas de Nelson Mandela mandan a que toda edificación tenga espacios para las personas con movilidad reducida. Entonces, las dos primeras celdas de cada edificio, en la primera planta, no son diseñadas para cinco personas, sino son diseñadas para dos personas con espacios amplios que en silla de ruedas le permitan a ellos entrar y tener un acceso más rápido de entrada y salida. Entonces, estas dos son para personas con movilidad reducida. Otra novedad son las duchas y los inodoros antivandálicos. Ellos son los únicos que tienen ducha dentro. Los otros tienen duchas comunes, que te las muestro ahora. Pero ¿en qué consiste esto de antivandálico? Que tú no puedas convertir la ducha en un arma, que tú no puedas desalmarla. No tiene tornillos, no tiene piezas. Todo está colocado en la parte inferior. Lo mismo con el botón. Tú le das y también te economiza agua. O sea, que está un poquito bajita, ¿no? Recuerda que ellos están sentados en silla de ruedas. Ah, porque estos son solo para... Estos son solo para personas, digamos, con silla de ruedas, etc. Por eso entonces, la altura. Lo mismo con los lavamanos inodoros. Agua potable, pero fíjate que esto no tiene tornillos. Esto no tiene piezas que ellos puedan quitar para convertirlas en armas. Lo mismo las luces, que son antivandálicas. Son camitas decentes, digamos, pero son presos. O sea, son privados de libertad. ¿Pero eso no significa que están privados de algún tipo de comodidad? Tienen la comodidad mínima que manda la ley, porque tampoco es un resort. Lo que se quiere es lo que manda la ley, lo humano, lo decente. Y si ves las condiciones en como están la gran mayoría de hoy, están en el piso, están sin baños, están sin los espacios para que le permita la reinserción a ellos. Y eso no está bien. ¿Entran cuatro a cinco? Cinco. Esta es una celda típica que se repite numerosas veces. Los inodoros antivandálicos que viste, desde adentro, no pueden dar ningún servicio. Si se daña y se tapa, el servicio de mantenimiento se da aquí sin tener que ingresar a la celda. Entonces aquí es donde ellos se bañan en los horarios determinados. De nuevo antivandálicos y los servicios, si se daña o pasa algo, se dan desde afuera. En este bloque tiene las canchas que se hicieron nuevas, tiene el área de comedor que quiero mostrarte también, que es muy, muy innovador. ¿Por qué? Porque estaban muchos de ellos, lamentablemente, comiendo en áreas que no eran propias para un almuerzo. Parados, tirados en el piso. Esa es la penosa situación que tenían esa gente. Y la gente no... Son gente, son humanos. Claro. Y hay que tratarlos como tal. Entonces hoy en día tienen un comedor. ¿Cuánto tiempo para que esto sea cine y sea un desastre? Yo espero que nunca. ¡Ja, ja, ja! Espero que nunca. Ojalá. Muy positivo. Espero. La esperanza siempre de que tengamos un país mejor. Nos ha tocado a nosotros el construirlo. Y esperamos que en el futuro nadie lo destruya. Esperamos que así sea. Confiamos en Dios. ¡Ja, ja, ja! Nuestra conclusión es que el recinto que mostró la Procuraduría General de la República, sin ser experta en cárceles, se ve con un diseño antiguo, pobre y de materiales y terminaciones de baja calidad. Secadoras y lavadoras, tres supuestamente en cada piso, que no aguantarán ni tres lavadas, porque debieron ser menos industriales. Áreas sociales pequeñas, pasillos estrechos, celdas para cinco personas pequeñas y precarias, colchones de muy mala calidad, camas de hierro tan débiles y baratas que no soportarán el menor peso, sin que se destartalen en poco tiempo. Lo único bueno que se vio fueron los inodoros, quizás porque eran nuevos. Nada que decir de estos abaniquitos en los techos de las celdas. Más de mil millones de pesos invertidos en estas cárceles, que no muestran grandes avances de los derechos de los reclusos para la humanización del sistema penitenciario. Pero al menos servirán para que no estén hacinados.